Las dos de la tarde con ocho minutos, bienvenidos aquí a Entre Líneas, a este espacio donde se pone de relieve la trayectoria de jujeños y jujeñas que colaboran con nuestra cultura, que propagan nuestra cultura, que se destacan en diferentes medios, pero sobre todo que se destacan como jujeños. Hoy vamos a hablar de nuestras tradiciones y de esto tan particular que vamos a tener el próximo primero y dos de noviembre, que está vinculado con el Día de los Fieles Difuntos, con el Día de Todos los Santos, para conocer algunos detalles, seguramente para refrescar saberes. Gracias por acompañarnos a través de la pantalla de Canal 7 de Jujuy, gracias a quienes también nos siguen a través de las diferentes plataformas y a nuestros compañeros de SomosJujuy.com.ar, que también nos acompañan con la publicación de los diferentes programas que se emiten aquí en Canal 7 de Jujuy. Y ahora sí conocemos el perfil de nuestro invitado de hoy. Hoy está con nosotros Mario David Corimayo, él es costumbrista, es de Hornaditas, departamento de Humahuaca, estudió en la Escuela Rural Número 277 General Lavalle. Más tarde, en la ciudad de Humahuaca, prendió el oficio de carpintero a los 12 años y luego realizó el servicio militar obligatorio. Fue catequista y también peregrino devoto de la Virgen de Copacabana de Cuchillaco, creador del Festival del Churqui y el Cardón. Actualmente integra la Comisión de Servicios del Barrio Santa Bárbara y continúa trabajando como carpintero. Sí, hoy estamos con Mario Corimayo, ese hombre de Hornaditas, el que llega aquí a San Salvador de Jujuy entre líneas para hablarnos de las costumbres de nuestros ancestros. Nos vamos a la pausa y enseguida regresamos. Las dos de la tarde con 12 minutos y hoy aquí con Mario Corimayo, este hombre humahuaqueño del departamento de Humahuaca. Marito, muchas gracias por venir, muy amable. No, gracias a usted Claudia por invitarnos a este canal para transmitir nuestras culturas que tenemos en nuestro pueblo. Y gracias a los amigos, a las familias que también me dijeron, bueno, andá, ya que tenés una oportunidad. Te apoyaron. Claro, exactamente. Y esto es lindo, ¿no? Transmitir todo lo que uno ha recibido de nuestros abuelos, la enseñanza, y hoy lo lleva en el corazón. Para transmitir a toda la gente, al pueblo, al pueblo jujeño más que todo. Marito, ¿qué te pasa cuando te solicitan como referente de las costumbres para hablar del 1 de noviembre, del 2 de noviembre? Sí, yo en este sentido no tengo, digamos, por qué decirlo que no, porque aprendí muchas cosas en el campo con mi familia. Y después saliendo a otras comunidades también porque, bueno, ando por todos lados. Y así que a donde me invitan, ahí estoy, para charlar, para dar a conocer algunas cosas también, para intercambiar lo que significa cada apuesta que tenemos en estos trabajos que se hacen en el campo, más que todo, ¿no? Así que tranquilo. Marito, ¿y qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Por ejemplo, ¿qué aprendiste que se hace en estos días previos al 1 y al 2 de noviembre? Bueno, como costumbre en el campo, bueno, esta es una costumbre que desde la llegada de los españoles a nuestras tierras, digamos, a la América querida que tenemos, se ha ido incorporando la parte religiosa más que todo, ¿no? Así que, y bueno, de ahí se ha incorporado en las comunidades como un hecho de fe, de esperanza, un encuentro de vida entre la vida y la muerte también con nuestros seres queridos. Y bueno, de ahí se ha ido adoptando, digamos, metiendo en nuestras vidas esta cultura también que nos hace bien también a todos, ¿no? Y siempre está, digamos, guiado con un significado muy importante, es esperar a los seres queridos que después de la muerte regresan en estos días a estar con nosotros espiritualmente. O sea, nosotros nos encontramos con ellos para poder estar un rato y ofrendar tal cual como estaban en vida con nosotros, todo lo que ellos les gustaban, hacían todo. Estos preparativos que hacemos, ¿no? ¿Y en qué consisten los preparativos? Los preparativos consisten en esto, por ejemplo, en el campo, en las grandes ciudades quizás no es tanto mucho, pero en el campo se prepara la chicha unos días antes, chicha de maíz o de maní. Y siempre pensando en las almas que gustaban ellos, por ejemplo, tomaban chicha o algunas otras bebidas también. Y bueno, después de ahí es hacer las ofrendas, digamos, todo el contenido que se arma de la masa, ¿no es cierto?, que va saliendo. Las ofrendas, por ejemplo, la paloma está representada en el Espíritu Santo, las palomitas que hacemos, ¿no? Y después los otros animalitos es bueno, de acuerdo a las personas que, por ejemplo, era, qué sé yo, una persona era gaucha, se lo hacen las vacas, los caballos, todos sus animales. Y si era criador de ganado, también sus ovejas, sus cabras. Y así sucesivamente, de acuerdo al familiar que no ha dejado, se va armando, ¿no? ¿Y esa escalera que vemos ahí? Ah, la escalera, eso es que para subir, dice que las almas, cuando se van de la tierra ya, digamos, tienen que ascender al cielo. Entonces se arma la escalera para que ellos puedan subir. Porque dice que Dios, el primero temprano, digamos unos días antes, ya le ha dado permiso a todas las almas para que vengan acá a la tierra a estar con nosotros. Entonces, el primero temprano, por eso es muy de temprano, los que somos nuevos ponemos a las cero horas de la noche, o sea, el martes, ya para las cero horas, tener toda la mesa preparada para el miércoles temprano. Los que somos ya de mucho tiempo se prepara a la mañana, pero siempre tiene que estar el agua o la chicha en la mesa, porque ellos dicen que vienen cansados y tienen que respirar. Igual tal como nosotros, igual que nos recibieron ustedes con un vaso de agua, y bueno, lo mismo esto, ¿no? Y bueno, y después cuando ellos se van el día jueves, que se van a ir, ya no se despiden, entonces tienen que ascender al cielo. Y bueno, por eso está representado en una escalera. Marito, ¿qué significan los nuevos y los que ya están? Bueno, los nuevos son, por ejemplo, aquellos que partieron muy poquito. O sea, que fallecieron hace muy poco tiempo. Claro, hace tres meses, siempre se cuenta de los tres meses. Si son ahora, por ejemplo, hace poquito en esta semana, no, eso hay que esperarlo para el año. Lo que cumplieron tres meses, eso sí ya se le espera con todo lo que hacemos ya. O sea, son los que fallecieron después del 1 y 2 de noviembre del año pasado, hasta tres meses antes de esta fecha. Exactamente, por eso somos nuevos. Y esos nuevitos, ¿ya se fueron al cielo y bajan o todavía no se fueron y se van en esta época? Sí, según las creencias, digamos, son tres meses en purificar el alma, el espíritu, bueno, todas las cosas que hacemos como seres humanos. Y de ahí Dios ya nos libera de todo esto y poder volver de nuevo a la tierra. Bien. Esas son las creencias que tenemos, ¿no? ¿Y esta mesa se arma para todos o es únicamente una mesa que rinde homenaje a los más nuevitos? No, 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 esto en general para todos, pero más está representado cuando somos nuevos, se hace más cantidad de ofrendas. Ajá. Sí, más cantidad, bueno, ahora por la situación económica, por ejemplo, años atrás, era más barato la harina, se hacía cuatro, cinco bolsas de 50 kilos. O sea, una cantidad X de ofrendas que capaz del piso llegaba hasta cerca del techo, mucha ofrenda. Y después con todas las comidas que se va colocando también. Ajá. En cambio ahora, bueno, por la situación económica que estamos viviendo, tal vez hacemos un poquito menos, pero siempre la cantidad que uno pueda hacerlo, hoy se lo hace. Bien. ¿Cómo es esa masa para las ofrendas? ¿Es cualquier masa o es una masa que se prepara con determinados ingredientes? Bueno, la masa en general, por ejemplo, la masa blanca, se compra la harina que viene de fábrica y se hace la masa como ahora para los dulces, ya se va preparando con huevos caseros. Hay otras también en el campo, por ejemplo, sembramos trigo y uno por ahí se lleva los molinos que tenemos en la quebrada, por ejemplo, un molino en Ocomás se hace moler el trigo y se entrevera entre la harina de trigo molido en estos molinos caseros que tenemos y se entrevera, o sea, la ofrenda saldría, como decimos nosotros, verita, en dos colores de harina, entre la blanca y la harina de trigo, ¿no? Pero son chatitas, masas chatas, no son masas que se inflen, o sea, ¿no tienen levadura? No, sí tiene, sí tiene. ¿Tiene levadura? Sí, 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 todo completo, tal cual como uno hace el pan, la masa preparada, sino que a veces nos toca, por la cantidad que hacemos, ¿no es cierto?, se nos pasa la masa, como decimos, y bueno, por eso salen las... Y otra también es para moldear, porque si uno tiene que quedar más que todo las figuras, porque si uno por ahí cuesta moldearlo y se infla, queda deformado los animalitos, por eso es que se hacen más chatitas que... para dar la forma más que tenga la masa. Marito, ¿cuándo comenzaste a hacer las ofrendas este año? Y nosotros desde ayer estábamos haciendo ya, porque tengo un familiar que falleció hace pocos meses, digamos, así que ya estamos haciendo, hoy vamos a hacer los dulces, mañana otro poco también, y después nos vamos al campo a poner a donde murió, digamos, en la casa del campo, y ahí vamos a poner la mesa y esperarlo en su lugar. O sea, todos estos días te pasaste horneando en horno de barro. Sí, en horno de barro, sí, exactamente, en horno de barro, con leña, leña que se junta en el campo, con la espina o las ramas que van cayendo en el churqui, y bueno, se va juntando, y por ahí a veces ahora también está escaso la leña también, y bueno, todo nos va acudiendo en esta situación que estamos viviendo los argentinos, ¿no? Ahora, por ejemplo, llega ese día en que bajan las almas, que la creencia te indica que bajan las almas, y comen, y después se van de nuevo. Hay mucha gente que dice, mira cómo tomaron agua, porque servimos hasta aquí, y ya no hay tanto, o el café, o la leche, o lo que les sirvieron, en cuestión al líquido, porque lo que es concreto no desaparece. No, no, no. Pero la bebida suele bajar un poquito. Claro, se dice que ello, es como uno, por ejemplo, está pasando, y siente el olor a, eh, están haciendo asado en el vecino, qué sé yo. Bueno, el zumo de todas las comidas, eso es lo que, no es que comen, digamos, la cosa material, sino el zumo, van tomando ellos, y luego se dice que las almas cuando vienen, no viene, por ejemplo, el familiar solo, entonces viene con la familia y con algunos invitados también, eso cuentan los abuelos, así. Entonces, por ejemplo, llegan a la casa, bueno, dice, mira, vamos a ir, te invito a mi casa, veamos, dice, ¿qué nos han preparado nuestros hijos? Y llegan con toda la familia, ven que está la mesa tendida, preparada, todo, y desgustan eso, y están un rato ahí, y se van a otra casa, así como, digamos, en el campo, los carnavales también, bueno, lo mismo, así. Invitan acá, después se pasan a otras casas, y bueno, eso es el camino de todos estos dos días, hasta el jueves tempranito, y a volverse de nuevo. Bien. ¿Qué más va en esa mesa? Veía recién unas velas. Claro, el significado de la vela es bueno para alumbrar, como todo católico, siempre cuando vamos a las imágenes, o en casa también, para rezar o hacer la oración, uno pone una vela, porque la vela es siempre la luz de Cristo que nos ilumina, cuando nos bautizamos también, entonces esto también se está velando, digamos, todas las ofrendas se velan. Y tenemos el agua bendita, también está en la mesa, que es cuando cada gente que viene hace las oraciones, se rocea en la masa con agua bendita también. Digamos, en los panes con agua bendita también, ¿no? Ajá. Y vi fotos. Sí. ¿Es común la foto, o es para determinada, este, para determinado homenaje a las almas? El determinado homenaje, digamos, el que es nuevo, se pone la foto, después ya no se coloca la foto. Y incluso también se ve, por ejemplo, al altar arriba, el nombre, dice que en paz descanse, tal persona, una cruz también. Y bueno, eso es relacionado, digamos, a la persona que falleció. Así que es la única vez que se pone. Después ya no se pone la foto ya. Marito, ¿y flores? ¿Se ponen flores vivas o flores secas? No, 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 flores vivas, que es la alegría del año también, de la Pachamama que nos está dando ya en este tiempo de flores, también para alegrar. Esto es como preparar una mesa en Año Nuevo, en Navidad, uno lo prepara tan lindo, tan bien, con flores, con todo lo que hay. Y bueno, lo mismo es preparar la mesa para sentarnos junto con nuestras almas a desgustar todo eso, o esperarlo a ella también a desgustar todo esto, ¿no? Bien. Esto es lo que pasa en las casas, en las diferentes casas. Claro, la mayoría en todas las familias. Más que todo esto se hace en la quebrada de Humahuaca, en la puna, en el campo, más que todo. En el campo es más sentido, digamos, porque se da con más fuerza, digamos, este respeto espiritual en esperar a las almas, porque tal vez acá en la grande ciudad se va al cementerio, se lleva las flores, y bueno, un momento también de recordar, digamos, al ser querido. Y en el campo, no, esto es infaltable, digamos, preparar todo, sea poco, mucho. Lo que uno tiene se va preparando, por ejemplo, ahí también, infaltable, el asado de cordero, la chicha, y bueno, todo lo que el difunto, o los difuntos, digamos, comían, desgustaban, y se pone todos los platitos. O sea, el día miércoles, todo el día hay que cocinar. Se prepara la milanesa, el asado, el bife, bueno, a él le gusta a Beto, la almohada, o sea, todo lo que a él le gustaba se va poniendo en la mesa hasta tarde, noche. Después de la noche se reza, y ahí ya no se coloca más comida hasta levantar al otro día. Marito, mucha gente del campo cuenta que es fácil percibir a las almas que llegan. ¿Te ha pasado vos de percibir esa presencia? Sí, por ejemplo, uno cuando, eso se ve más que todo a los niños que son, que son angelitas, como los niños, ¿no? Dice que ellos ven, digamos, más porque no son pecadores. Entonces ven a las almas al llegar. Pero hay gente grande también que a veces por X razones tiene algún sentimiento fuerte y escucha llegar, yo le voy a contar una de las cosas que contaban los abuelos, por ejemplo, dice que vivían una pareja en casa y, claro, la esposa le decía al marido, va a llegar mi mamá, hay que hacer algo, dice, hay que prepararla. Y entonces el marido se ha puesto rebelde. Le decía, no, dice, ¿qué van a venir las almas? No había nada. Entonces agarra, ella estaba triste, dice, bueno, vos te vas a la oveja, yo me voy a quedar a esperarlo, a ver si llega o no llega. Y se había sentado detrás de la puerta a esperar a ver. En una de esas dice que entra la suegra, que había fallecido, abre la puerta y lo ve. Y el señor quedó ahí mudo y salió disparando a buscar a las señoras que dijo, mira, si llegó tu mamá y, bueno, todos los gritos y vamos a hacer las cosas. Y yo creo que estas cosas a veces son partes reales de la vida. Porque en el corazón de cada uno nos siente que nuestros abuelos nos dejaron enseñando muchas cosas de la vida, como ser católicos también. Y yo creo que hay que seguirlo haciendo, porque nos siente adentro que uno ve la mesa vacía en el lugar donde vivíamos con la familia o compartíamos con la familia. Y ese día especial, que es el primero y el do, debe ser algo triste, ¿no? Y el que malo siente, malo sufre, ¿no? Seguramente. ¿Qué pasa con la pacha en todo esto? ¿En qué momento come la pacha? ¿Cuando se prepara la comida? ¿Después de que se fueron las almas? ¿Antes de que coma la gente? ¿Cómo es el ritual? Bueno, después ya para el despacho, que se llama el despacho, se separa de la mesa. Por ejemplo, si somos nuevos, ya se buscan los ayudantes. Cuatro o cinco personas y, bueno, primero se separa para el despacho. O sea, de todas las clases de comida, las ofrendas, se prepara en una cajita para hacer el despacho. ¿Qué es el despacho? El despacho es como decir, hasta aquí ha terminado todo ya. Y se va a un campo X que tenemos en cada comunidad, en cada pueblo. Ajá. Se lleva, se cava una especie de tumba, así angosta nomás, y es donde se va a enterrar las comidas. Donde se lleva, por ejemplo, la corona, se lleva la cruz de pan, todo, todo lo que tenemos. Un poquito de comida. Exactamente. Sí, se pone en bandejita o en ollitas de barro y se va y se cava la especie de tumba, se coloca ahí y después se entierra todo eso y ya se hace la tumba, todo, tal como es un entierro así. Sí, así es. Eso es el despacho. ¿Y qué pasa con las coronas de flores? Porque son coronas de flores de papel. Claro, en el campo... Pero diferentes colores. ¿Tienen un significado cada uno de los colores que se utilizan? Claro, por ejemplo, quizás antes la gente acostumbraba mucho, digamos, a nuestro abuelo a hacer, por ejemplo, son personas grandes, hacían la corona morada, negra, azul. O sea, el sentido de, digamos, de luto. El luto es ponerse todo de negro, la vestimenta, digamos, hacer sombra todo el año hasta que se cumpla el año del fallecimiento del ser querido. Por eso se hacían las flores de ese color. Y ahora si son angelitos los niños, entonces se hace flores más de colores resaltantes, rojo, rosado o amarillo, ¿no es cierto? Unos colores que resalta la alegría porque es un ángel, digamos. Y así las personas de media edad también, pero a los mayores sí se hace de esos colores. Bien. Este es un ritual que se prepara entonces el último día de octubre a la noche. Claro, sí, sí, sí. Ahora, esto es en la casa. ¿Y qué es lo que pasa en los cementerios, Marito? En los cementerios, por ejemplo, hay unos días antes que se hace la limpieza, se saca todas las coronas más ya viejitas, usadas que están, se arreglan todas las tumbas. Y bueno, luego después se tienen las misas también en cada cementerio, en cada comunidad. Y de ahí ya la gente, por ejemplo, mientras que coloca su ofrenda en casa, ya tienen toda la mesa y se arma un grupo y dicen, mira, ¿qué te parece si vamos llevando ya para el cementerio? O vamos a visitar el cementerio, aprender a verla. Y bueno, quizás hay costumbres encontradas, tal cual como de nosotros, que hay en la quebrada, digamos, en la Argentina, porque en otro lado, en Bolivia, en Perú, ya ponen las ofrendas en las tumbas. ¿Directamente? Directamente en las tumbas. No sé si ustedes lo vieron por ahí, en algunos canales, que uno por ahí se pega una mirada. Pero acá se lleva comida y muchas veces se almuerza. Claro, sí, sí. En las tumbas. Sí, sí, en las tumbas más que todo, poco la comida, digamos. Más que todo se lleva la bebida, la gaseosa, el agua. O sea, en ese momento para brindar, ahí donde está el difunto enterrado. Entonces, para hacer el brinde con él, como agradeciendo que ha venido a visitarnos a nosotros también. Eso es. ¿Mucha concurrencia en los campos santos, en los cementerios del norte? Sí, no, esos días mucha gente va, o sea, grupos, las familias se unen en el campo y van los grupos, grupos, van llegando, se van a las tumbas, visitan, limpian, ponen vela, brindan y bueno, después ya cada uno va a la casa, ya se invitan a compartir también, al levantado de la mesa también y bueno, a todos. Todas estas cosas lindas que se vive espiritualmente en el campo. Aquí está, mirá, la imagen de los cementerios y la gente que se acerca. Y que va de diferentes maneras, ¿no? Sí, 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 eso. ¿También coronas de papel en la zona de los cementerios? Claro, porque digamos más anteriores años se hacía, digamos, para no contaminar mucho la flor de papel, el papel que se viene para corona, de eso hacían mucho, pero ahora ya, bueno, quizás para que dure un poco más porque la corona de papel, el sol, el viento y por ahí cae una lluvia, se desarman rápido. En cambio de papel dura bastante tiempo, dura, ¿no? Las fechas están dispuestas entre el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Claro, sí. ¿Cuál es la diferencia en la mesa que se programa en este tipo de actividades? ¿Ninguno? No, 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 ninguna, porque en general los que son santos han sido santificados, digamos, también han sido seres humanos que han fallecido y bueno, por la Santa Sé, digamos, lo que tenemos, los católicos los santifican, por eso es que se les rinde homenaje el primero a todos los santos. Y a los fieles difuntos, que seríamos los demás que fallecimos también, pero bueno, es todo un solo significado eso, ¿no? Bien, en las pozos de Humahuaca, de Hornadita. Sí, yo soy de Hornadita, sí. Pero vivís en Humahuaca. Vivo en Humahuaca, bueno. Marito, la gente joven, ¿asimila la costumbre de las personas mayores o no tanto? Yo creo que esto es más importante, digamos, ¿cómo se puede decir? Cada familia tiene también eso, esa cosa de dejar enseñando a nuestros hijos, porque yo aprendí de mi abuelo cuando nos llevaban a rezar, aprendí, bueno, a hacer las ofrendas, y bueno, en todas las cosas que aprendí en esta vida, ¿no? Y nosotros tenemos que transmitir también esta cultura, también que es parte de nuestra cultura religiosa, a nuestros hijos, porque si no se iría perdiendo lo que tanto ha costado levantar esto y tener presente en el mundo, ¿no? Las culturas de nuestros pueblos, más que todo del pueblo de Jujuy, ¿no? Claro, pero vos ves que los jóvenes, por lo menos de la zona norte, ¿asimilan estas costumbres o por ahí más o menos? No, no, yo creo que porque, por ejemplo, yo veo a la hora de hacer esto, las ofrendas de armar, digamos, todo con la masa, están metidos ahí, porque es como algo que lo atrae, una cosa que quieren saber de qué se, por qué se hace, cómo se hace, y uno va a decir, bueno, tenés que armar así, la cabecita de las palomitas, de los animalitos, mira, a tu papá le gustaba esto, a tu abuelo le gustaba este otro, ¿por qué no haces esto? Tenía su caballo, su vaca, qué sé yo, todo así, entonces uno le va, mientras que va armando, le va transmitiendo, digamos, todo esto, ¿no? Marito, has tenido la oportunidad de llegar hasta Roma, para conocer al Papa. Sí, sí, estuve con Juan Pablo II en el jubileo del año 2000, y bueno, donde, por la suerte de Dios, estuve elegido, digamos, la empresa Alitalia mandó 10 boletos para la Argentina, porque era la única empresa que llevaba a Roma, y mandó 10 boletos, y en esos 10 boletos mandaron 2 boletos para el NOA, digamos, para la provincia de Jujuy, entre Tucumán, Salta y Jujuy, y llegó hasta Humahuaca, uno, y bueno, de ahí fui sorteado, porque se eligió entre varios catequistas, y bueno, era mi sueño. Era tu sueño. Sí. ¿Y pudiste llevar algo de tu cultura, contar algo en Italia, de lo que se hace acá para esta fecha exclusivamente? Sí, sí, sí. O sea, yo llevo, cuando fuimos, estuve con Juan Pablo II, sí, frente a frente ahí, y bueno, quizás no lo entendíamos mucho, pero bueno, había tractores, todas esas cuestiones. Como yo soy carpintero, entonces llevé un, tallé un monje de queño, de la planta que hay en el norte, un monje, como así, este se lo entregaba a Juan Pablo II, porque tengo el recuerdo. Mirá qué lindo recuerdo el tuyo. Sí. El de haber estado en el Vaticano. Sí, por eso digo, agradezco a Dios, agradezco a Dios que he podido estar al servicio de él, y no me olvido de él, y bueno, y por eso viajé a Roma a estar con Juan Pablo. Gracias por compartir todos estos saberes, Marito. Pero antes de que te despidas, los saludos que tiene siempre este programa, ¿querés? Sí, sí, puede ser. Vamos a compartirlos. Valoro todo lo que sos, tanto con tu familia y con los demás. Sos muy solidario. Tus conocimientos, o sea, yo me admiro de tus conocimientos. Sé que no tuviste un secundario, pero sabes un montón. Y te deseo lo mejor y te queremos un montón. ¿Quién es Elizabeth? Mi señora. Tu señora. Sí. Mirá qué lindo, ¿no? ¿Cuántos años llevas de casado, Marito? Estamos juntados. Pero ¿cuánto tiempo llevas? Varios años. Y que ella hable con tanto orgullo de vos, qué bonito. Lo que pasa es que a mí estas cosas de la vida me encantan. O sea, yo soy de la comunidad origen de Hornadita, cuando hay que estar ahí hay que estar. Seguro. Y bueno, y cuando hay que, tengo un programa de radio, como les contaba, también lo había mandado, escrito, digamos, hago programas de radio. Y ahí difundís todo. Todo, 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 todo. Arranco desde el mes de marzo, desde que termine el carnaval y voy contando todas las cosas mes a mes, qué es lo que pasa, qué es lo que hacemos, por ejemplo, el mes de agosto, de la Pachamama, o sea. Marito, ¿en qué radio estás? En el radio M, en Nuevo Acá. Perfecto. Sí. Perfecto. Para ellos entonces, un saludo grandote. Le mandamos un saludo a Alejandro Montoya, que es el director de la radio, a nuestro operador, a Lucerito, que todos los días nos llama. Che, Nerito, porque siempre me conocen por Nerito, Colimayo. Che, ya estoy en la radio, dice Benito nomás, él es el operador, así que, y bueno, ahí lo pasamos. Todos los jueves, caminando con nuestra gente, se llama mi programa. Qué lindo que puedas disfrutar de eso, de compartir saberes y conocimientos. Gracias, Marito. No, gracias a ustedes, gracias al canal, y bueno, yo creo que esto, todo lo que ustedes hacen, difundir esto, hay que seguir haciendo, para que nuestra cultura no se pierda y podamos seguir adelante en esta Argentina tan linda que vivimos, y hoy que nos estamos pasando un poquito medio. Sí, la Argentina es hermosa, por ahí lo que hacen los hombres y mujeres no es tan lindo, pero bueno. Claro, lo que conducimos el país, por ahí parece que nos falla algo, ¿no? Así que muchas gracias, Claudia, que me haya invitado a todo el canal, a todos los que me recibieron, así que gracias por todo. También gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy, allá del otro lado de la pantalla, para compartir esta historia con Marito Corimayo. Mañana nos encontramos de nuevo aquí, después de las noticias. Hasta ese momento, gracias. ¡Gracias!